Amada mía Porque me quemas y me dominas Tú me robaste mi alma en vida Y ahora me matas el corazón Hoy no puedo comprender Por qué estuviste a mi lado Sin pensar que me envenenas otra vez Soy un esclavo de tus besos El embrujo de tu encanto Que me quema poco a poco el corazón Por ti me vería yo mi alma por sentir El embrujo de tu piel hasta el amanecer Amada mía Porque tú fuiste inconsentida Tú me robaste la luz del día Y ahora me matas el corazón Amada mía Porque me quemas y me dominas Tú me robaste mi alma en vida Y ahora me matas el corazón Y ahora me matas el corazón Gracias.